No sé de qué me cites, amor No sé de qué me cites, no sé de qué me cites No sé de qué no puedo más Quiero todos los días de nada No sé de qué me cites Porque me cites, tu títes y te vas Yo todo, nada, nadie asiste Amor y la besa si te quiero yo 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 Soy un lado, aquí en amor, una vez que me quieras con Dios Soy un lado, aquí en el país, que me espera de ser mi amor Soy un lado, aquí en el mismo amor Soy un lado, aquí en el mismo amor